En una conferencia de prensa, el comisionado general Juan Manuel Chávez informó a las familias nicaragüenses de la captura de 10 presuntos delincuentes en los municipios de Huaspán y Puerto Cabezas. En este periodo la Policía Nacional capturó un total de 10 delincuentes por delitos de peligrosidad, uno por robo con violencia, siete por robo con fuerza y dos por violación. Los capturados son acusados por los delitos de robo con violencia, robo con fuerza y violación. Los delincuentes presos por los delitos de robo, Javier Francisco Zacarías, Ani Gran Gómez Díaz, Anayo Celaya Gómez, Derrick Henry Alejandro, Francisco Enrique Simón Medina, Johnny Nicolás Huckert Dennis, Jimmy Brian Saldiña, Armando Jeffer Henry González. Los delincuentes presos por los delitos de violación, Hermitaño Gagot, Eber Samuel Urbina Ruiz. Los detenidos y las evidencias ya se encuentran en manos del Ministerio Público para su debido procesamiento. Desde Bill Wee para Crónica TN8, informó Elvin González.